¿Qué hace mijo? Aquí aburrido Cámenes y desaburre allí trapeando Venga los pico que es fácil para cuando yo haga falta Bueno entonces primero mojamos el piso Con esa agua no Con la que yo tengo allá de la lavadora A desperdiciar como si fuéramos millonarios Listo, ahora echamos un poquito de jabón De ese no, no ve que ese es para la ropa, ese es más caro ¿Entonces de cuál? Del otro, el que no tiene la bolsita bonita Andi a ver restrigue con la escoba Con esa no, preste No ve que es la de barrer, mire como tiene las cerdas de bonitas Es con esto Que tiene las cerdas todas despelucadas y viejas Andi a ver Estrigue suave, no me vayas a picar las paredes Listo, ahora recuérdame jabón con el trapero antes de que se seque Se me puso ¿Qué? Pues que ese no da el trapero No lo ve nuevo, ese es el trapero de secar Ese es el otro Ese que tiene el cabello maltratado Háganle a ver Pásalo bien hasta acá Hasta acá Escúbrelo Escúbrelo, juáguelo y lo pasa otra vez Otra vez y juáguelo y lo escurre Escúbrelo y pásalo otra vez Que se va a sacar el piso con todo el jabón ahí Háganle Pásalo otra vez Y lo juáguelo y lo pasa y lo escurre Hasta que salga el agua cristalina Ya Sí, listo Ya, pasan de secar y ya se acabó Ya Tan difícil Si ve lo fácil que fue Sí Gracias Háganle a ver Comparte el video Y dale like a la página Jonathan Clay Y suscríbase Háganle a ver Mira ahí está el botón Que espera Háganle a ver Háganle a ver Háganle a ver Háganle a ver